Están las bodegas que nos acompañan, bodegas, ¿dónde están las bodegas? Quiero ver, hermano, de los desgracias, de gallos, que estamos acompañando en saludita la edición de esta fiesta de homenaje a la fin que se devuelve. ¡Será un maldito! ¡Ponga el sol! ¡Ponga! ¡Sí! ¡De primera fiesta, damas y caballeros! ¡Aquí están los curiosos! ¡Vamos a acompañar con las palmas a ver el público! ¡Nos vemos de la bomba! ¡Nos vemos de la firma de la nube! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Aquí están las palmas! ¡A ver! ¡Con las palmas! ¡No quiero oír las palmas todo el mundo! ¡Al sol de la música, al sol de la música, al sol de la música! ¡Palmas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Eso! ¡Estos son los jugueres, todos son los jugueres! ¡Ponga! ¡Estos son los caballeros! ¡Están bailados de las vistas! ¡Suele que se ha pasado! ¡Bongan a los caballeros! ¡Homelzango, ¡Goncho, Mancha! ¡Aquí está! Bueno, vamos a ver un llamado a sueldo presente y de su compañía y ya que nos invitan a los criotes a nombre de los criotes los invitan a un cafecito que podemos ingresar por favor damos un momentito sin ayuda a ver un poquito más y eso sigue en el paso que das dos ¿Dónde están los dedos? ¿Dónde están los ecuatorianos? ¿Dónde están las palmas? 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 Venga, sólo los criotes a ver esta palma Los frioces, a ver, ¿cómo se pasa con los frioces? Solamente los frioces, ¿cómo bailan los frioces? Viste, 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 viste ¡Rioces! ¡Vamos arriba! ¡Oiga! ¡Vamos a bailar! ¡Oiga chicos! Un saludo, un saludo, yo cariño a Padre Seban, de aquí de la Pajorquia ¡Excelente! ¡Viene el caballero por acá! ¡Los amigos están bien abrigados! ¡Hay momento de sacar el saca saca! ¡Oiga el caballero por acá! ¡Bienso! Venga, ¿qué pasó? Comenzamos de votos Esta es la música de Ecuador ¿Dónde nació? ¿Dónde creció la Virgen de la Nube? Ecuador La provincia del Cañán Y su capital Azogues, un saludo Ahí está listo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde están los compañeros? Yo veo que están bailando entrenaditas ¿Qué pasó? ¡Oiga! ¡Vamos a comenzar con este nuevo año! Porque se voy a la esquina ¡Vamos a comenzar con este nuevo año! 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 ¡Vamos! ¡ ânsito! ¡Vamos! 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 Vamos a ver dónde se está más caliente, si el café o la pista. Yo sé que los bailadores de la pista, ¿sí o no? Antes que perdí el café, voy a invitarles para acá de una manera ordenada. Vamos a hacer una fila ordenada, por favor. Sin confiarse, sigan tus fones y nada. Ok, vamos a hacer una fila por acá. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los prioses? ¿Dónde están los prioses? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! A ver, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Palmas, 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 palmas. ¡No, no, no! ¡Levanten la mano arriba! ¡Levanten la mano de la Cauda! ¡Esta es fiesta! ¡Me recuerdo que es una fiesta! ¡Eso! ¿Cómo son las palmas? ¡No, donos! ¡Levanten las manos! ¡ tava una fiesta! ¡Plgosa! ¡Tiom a son las palmas! ¡Tevanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! En vivo, en la Tixin! Porque no hace introducciones, señalaba. ¡No! ¡Portemos a las caras, no vamos a las pinturas! ¡Aquí me da la oscura! ¡No vengan a bailar, que es gozazo! ¡Eso! ¡Siga bailando, siga bailando, 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 bailando! ¡Cuidamos, caballeros! ¡Cuidamos, caballeros! ¡Para que salgan los rios tres! ¡Se tiene como un patadillo, mi estimado amigo! Dice Juanito, nos acompaña, en la super mezcla de Año Nuevo. ¡Y querida la Virgen! ¡Que viva! ¡Ah, yo también voy a bailar! ¡Yo también voy a bailar! ¡Eso está prendido aquí! ¡Que viva! ¡Oh, yo también voy a bailar! ¡Oh, yo también voy a bailar! ¡Que viva! ¡Losolanos! ¡Ahora! que llegamos a la presencia Bueno, gracias a todos los que tenemos de la mesa aquí estamos aquí con los acompañados y gracias a todos los que tenemos de la mesa a seguir seguido bailando a seguir disfrutando ¡Sombre! 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 ¿Cómo estás? ¡Bama! ¡Buenos mire señores! ¿Cómo bailan después de cómo se ve el color del ritmo? ¡Efectivamente! ¡Sí! ¿Cómo se bailan? ¡Está feliz! ¡A ver, frioces! ¡Ustedes son el alma de la pieza! ¡Cómo bailan los frioces! ¡Cómo bailan los frioces! ¡Oiga! ¡Venga! ¡Mantando el brazo! ¡Mantando el brazo! ¡Zapateando! 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 ¡Eso! ¡Sonando los carros! ¡Fíjate! ¡Y no le ven las brioces! ¡En las brioces! ¡ fried! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!